Un total de 15 locales del mercado municipal de Tacámbaro, Michoacán, fueron consumidos la noche de este sábado por un incendio. El siniestro, registrado al filo de las 8 de la noche, se salió de control por varios minutos y amenazaba con propagarse a domicilios particulares aledaños al mercado, por lo que se requirió el apoyo de los bomberos de los municipios de Pátzcuaro y Santa Clara, quienes ayudaron en el combate de las llamas. Vecinos del lugar apoyaron también para sofocar el siniestro que se originó por causa hasta el momento desconocidas y que la Procuraduría General de Justicia del Estado esclarecerá en los próximos días. No se registraron personas lesionadas o fallecidas en este incendio que fue controlado una hora después alrededor de las 21.15 horas. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV.